Música Esta ha sido una final donde no hemos tenido nunca la margen de error Hemos venido siempre remando contra el corriente Este partido fue remar contra el corriente con un marcador adverso La margen de error no la hemos tenido nunca Y el equipo ha estado acostumbrado a esa participación Siempre se ha sobrepuesto a las adversidades Y esa voluntad que el día de hoy mostró Y ese buen fútbol creo que es producto de ese deseo de hacer historia De ser más grandes y ser mejores Hoy creo que el gran esfuerzo ante un rival como Pachuca Creo que nos enaltece más todavía por el buen nivel del equipo de Pachuca Y bueno, es el camino que nos pone Dios para poder estar ahí Para estar haciendo nuestra labor Creo que el hecho de que estemos Quiere decir que se ha hecho una buena comunión Entre lo que es la directiva, lo que es el cuerpo técnico Lo que son los jugadores Y la calidad manifiesta del plantel ha sido excelente Con muchas circunstancias en contra Hoy día será un paso extraordinario Y bueno, jugaremos por primera ocasión una final en el Corregidora Vamos a buscar el título, por supuesto El Santos es un equipo que ha venido repuntando muy bien Tiene un muy buen plantel Creo que Pachuca ha hecho también una labor importante Y bueno, es ahora, ya nada más son los únicos dos equipos que estamos Y creo que ambos lucharemos por el título Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina ¡Gracias!